¡Unazanie! El creador Sergio Vicente Aidal de Antonio Javier Maya Delegado Antonio Maldonado, Isquicio Juan Gabriel Tercera jornada Mucha suerte, ambos equipos Estamos en la espada ¡Estamos en la rueda! Muy buenas tardes Señoras y señores Desde el pabellón Juan José Lozano Jareño de la Roda Donde está a punto De dar comienzo, faltan tres minutos El partido correspondiente A la tercera jornada de la primera fase Grupo Este, temporada 2019-2020 De la liga Les Platas Va a enfrentar a dos equipos El local, Jafe, Fundación Comalcaja La Roda, y el visitante El Barça Van a formar ambos equipos Por parte del Barça El número cero, el Jadí Ibadio El número seis, Juan Ignacio Marcos El número ocho, David Fon El número diez, Jairo Fernández El once, Adrián Rodríguez El trece, Sergi Martínez El catorce, Quentin Gulmí El dieciséis, Haris Ratanovic El veinte, Nikola Zizic El cuarenta y uno, Ibu Bagdí Y el ochenta y ocho, Pau Carreño Estará dirigido por su entrenador Diego Campo Por parte de Jafe, Fundación Comalcaja La Roda Formarán con el número uno, Abe Masale Con el tres, Jorge Tejera Con el cuatro, Adeji Ibitayo Con el seis, Eloy Ruiz Con el siete, Kevin Navarro Con el diez, Larry Avia Con el ince, Guille Bastante Con el catorce, Javier Hernández Con el dieciséis, Tinto Masi Con el dieciocho, Filipe Rallina Con el veinte y dos, Antonio Eletchi Y con el treinta y cuatro, Iacob Raúl Entrenador, Sergio Yeyo Vicente Y el partido va a ser dirigido por los colegiados Javier Ávila Zurita Y Salvador Patricio López Bien, pues esperamos que Todos ustedes nos reciban A plena y completa satisfacción Saludamos desde La Roda A los aficionados del Barça Que estarán siguiendo este partido Por medio de Canal Fe Televisión Y esperamos que Díaz reparta suerte Y que, bueno, pues El equipo local Empiece a tener algo de suerte esta temporada Ya que presenta un balance De dos derros En Pinturas Jafeb Llevamos fabricando pinturas de calidad Desde el año 1965 Pinturas plásticas Barnices Esmaltes Revestimientos de fachadas Sistemas de aislamiento Pinturas ecológicas Pinturas para piscinas Suelos Y pistas deportivas Pinturas Jafeb Más de 50 años de experiencia En la fabricación de pinturas Para la decoración e industria Veterano es el número 14 El alapivo francés Quentin Goulmé Y bueno, hay jugadores jovencísimos Que sin duda son el futuro del baloncesto español Por parte de la roda Javier Fernández Y al número 8 David Font Por parte de la roda Sale Filipe Crayina Kevin Navarro Deji Vitallo Larry Avia Y el quinto jugador Es el capitán Javier Fernández El salto inicial Vemos que por parte de la roda Lo hará el pivo Filipe Crayina Mientras que por parte del Barça Lo hará el joven pivo Ibu Baggi Baggi No sé Es difícil de pronunciar este apellido Espero Me disculpen Bien, pues ahí está el colegiado Dando las oportunas instrucciones El primer balón para el Barça Lo controla el base de David Font David Font Con la pelota para Fernández No El rebote Dice el colegiado que se le escapó a Larry Avia Se volverá la posesión al Barça Ahí está Jaime Fernández Poniendo la pelota en movimiento La deja para Liu Y a punto Y vitallo De robar ese balón Pero no pudo controlarlo Vuelve A La posesión del Barça Sergio Fernández Nuevamente con David Font Bueno pues Juan Ignacio Marcos Se comió la posesión Buena defensa de la roda Y pondrá Javier Hernández El balón en movimiento Lo hace para Ibitallo Que se va a encargar el mismo De subir la pelota Ahí está Ibitallo en el triple No Rebote para Baggi Fernández con Marcos Juan Ignacio Marcos La deja para Sergi Martínez Que comete falta de pasos Y el balón Volve a posesión De la roda Ahí está Kevin Navarro Siguiendo la pelota La deja para Ibitallo Ibitallo no sale del bloqueo Dice el colegiado Que fue Jaime Fernández El que cometió falta personal Primera del partido Y pondrá el balón en movimiento Ibitallo Lo hace con Kevin Navarro Pero le roba La pelota David Juan Ignacio Marcos No pudo completar El ataque Y ahora comete falta personal Sobre El base de la roda Kevin Navarro Nuevamente pondrá El balón en movimiento Larry Avia La deja para Filipe Crayina Con Ibitallo Y no ha conseguido Ibitallo tampoco Su objetivo Porque se llevó el tapón David Font David Font con la pelota La saca para Sergi Martínez El triple ahora El número 13 Sergi Martínez Primeros puntos del partido Para el Barça Fruto de este triple Que ha convertido Sergi Martínez Ahí está Larry Avia Para Ibitallo La deja para Filipe Crayina Y canasta De Filipe Crayina Sube la pelota Juan Ignacio Marcos Para el Barça La deja para Jaime Fernández Ahora Sergi Martínez Sergi Martínez Para el pivot Bazzi Bazzi Que no acierta En su lanzamiento Ahí está Kevin Que no consiguió su objetivo Pero el rebote Fue para la roda Larry Avia Larry La deja para Ibitallo Que se juega el triple No El rebote Para Bazzi Juan Ignacio Marcos Y el triple Ahora Ha sido Del jugador número 8 David Fon Dos triples Dos canastas triples Para el Barça Ponen el marcador En 6 a 2 Abrable a los visitantes Bueno pues El robo Ahora de Sergi Martínez Y nueva canasta En contraataque Para el equipo visitante Javi Hernández Con la pelota Para Kevin Navarro Kevin Navarro Se lleva la falta personal De Bazzi Será Ibitallo El encargado De poner valor en movimiento Cuando Bazzi Deja su puesto En la pista Para El jugador Número 20 Nikola Zizic Vivo Montenegrino De 19 años Nueva falta personal Ahora de Nikola No Del número 6 De Juan Ignacio Marcos Serán dos tiros Para Javi Hernández Y Está en bonus Acaba de entrar en bonus El Barça Cuando faltan 5 minutos Y 51 segundos Para terminar este primer cuarto La primera No quiere entrar De Javi Hernández Ahí va con el segundo Tampoco Rebote para Nikola Zizic El mismo Sube la pelota Que lo deja Para Sergi Martínez Nuevo triple Ahora De Jaime Fernández Que no Rebote para Ibitallo Ibitallo Sube el mismo La pelota Y Consigue la canasta Por la roda Nikola Zizic Para Sergi Martínez Con Ignacio Marcos Y la falta personal De Nikola Zizic Es la segunda falta personal De este No Kevin Navarro Sube la pelota Kevin Navarro Se juega el triple Pero No lo convierte Y Sergi Martínez Sube la pelota La deja para David Font Este con Juan Ignacio Marcos Juan Ignacio Marcos Para Zizic Y la falta personal Ha sido de Ibitallo Dos tíos Dimes para el equipo Del Barça Primera personal Del número 17 En la roda Filipe Cragina No Fue de Filipe Cragina La falta personal Cuando En la roda Aben Masale Ha ocupado La posición De De base Sustituyendo A Kevin Navarro No consigue Su primer Tiro libre Nikola Zizic Ahora con el segundo El segundo Dentro Aben Masale Subiendo La pelota Ibitallo Ibitallo La deja para Larry Abia Que se juega el triple No Rebote Rebote para Zizic Juan Ignacio Marco Y Sergio Martínez Sergi Martínez Nueva canasta Para el equipo Visitante Larry Abia Con la pelota Para Aben Masale La pierde Aben Masale En su intento De pase Pero Al Barça Le ocurrió lo mismo Que en el intento De pase La perdió No Jorge Tejera Sigue en la roda Jorge Tejera Sustituye a Larry Abia La tocó el último Jugador de la roda Y aquí está Juan Ignacio Marcos Subiendo La pelota Para Zizic Han dejado Solo En el tiro De tres A Vadio Que ha conseguido Un nuevo Triple En Pinturas Jafep Llevamos fabricando Pinturas de calidad Desde el año 1965 Pinturas plásticas Barnices Esmaltes Revestimientos De fachadas Sistemas de aislamiento Pinturas ecológicas Pinturas para piscinas Suelos Y pistas deportivas Pinturas Jafep Más de 50 años De experiencia En la fabricación De pinturas Para la decoración E industria Pinturas Más de 50 anos Con su mal porcentaje ya ha tenido en los dos partidos que llevamos de liga un porcentaje malísimo en tiros libres que pues lastran las posibilidades del equipo local. Ahí está Javi Hernández que va a poner la pelota en movimiento. Renuncia a la presión el Barça, van a defender en su zona, ahí está Abema Saley. Bueno, pues Abema Saley la perdió, campo atrás, recuperan los visitantes, la pelota. Javi Hernández la deja para Sergi Martínez. Y va dio Sergi Martínez, no consigue ahora el triple rebote Javi Hernández. Y ahí está Ibitallo iniciando el ataque. Javi Hernández y la falta personal serán tiros libres para Javi Hernández. Personales del número 10 del Barça, Javier Hernández. Cuando vemos que se prepara un nuevo cambio en el Barça, entra el número 11, Adrián Rodríguez y se retira Juan Ignacio Marcos. Ahí está Javi Hernández con los tiros libres. El primero dentro. Segundo tiro libre para Javi Hernández. No, quiso entrar el segundo. El rebote fue para Jaime Fernández. Ahí está Jaime Fernández con la pelota, la deja para... No, no, el rebote Javi Hernández. Y ya vemos Aley, es el que sube la pelota para la roda. Javi Hernández en el triple, tampoco. El rebote finalmente fue un jugador del Barça al que tocó el último en tocar el balón. Verá posesión de Javier, fundación con la caja de la roda. Cuando entra... Cuentín Gulmí sustituyendo a Jaime Fernández. Filius Craygina con la pelota. Filius Craygina la deja para Jorge Tejera. Jorge Tejera la pierde. Y Sergi Martínez no perdona. Bien, pues una defensa muy impresionante del Barça. Le está dando su fruto porque está haciendo perder muchos balones a la roda. Ahí está el triple, que no lo consigue, pero palmea Filius Craygina y consigue dos nueve puntos por la roda. Badio... Badio pierde la pelota. Se ha llevado y vitallo un golpe. Esperemos que no sea nada. Es en ese tobillo izquierdo que estuvo tocado la pasada semana. Y este año tenemos ropa patrocinada por Lussan. Productos de limpieza. Lussan te lleva a casa todos los productos de limpieza que necesitas. Sí, este jugador no pudo jugar el pasado sábado por un problema en su tobillo izquierdo. Y parece ser que se ha hecho daño nuevamente en este tobillo izquierdo. Se tiene que retirar. Pues se tiene que retirar y lo sustituye el joven jugador británico de la roda, Giacob, Giacob Raúl. Ahí tenemos a Javi Hernández con la pelota. La deja para Abe Masale. Abe Masale. Abe Masale. Dice el colegiado que pisó la línea. Cambio en la roda. Se retira el más de... ¡Masale! ¡Entra Kevin Navarro! Y luego cambia en la roda. Se ha re... Cambio de base. Se entra... Vuelve Kevin Navarro. Con sustitución de Abe Masale. Ahí está Adrián Rodríguez con la pelota. La deja para Ari. Bueno, nuevamente el triple de Sergio Martínez. No se corta este jugador. Ahí está Félix Crayina. Félix Crayina con la oposición de... Y el triple ahora de... No, pero... Recupera... Erró en su lanzamiento Giacob Raúl. Pero Jorge Tejera ha cogido el rebote. Y consiguió la canasta por la roda. Sergi Martínez con la pelota. La deja ahora para... Bahía, que no consigue su objetivo. Y ahora es Kevin Navarro. Dos nuevos puntos para el base de la roda. Dratanovic con... La deja para Sergi Martínez. Sergi Martínez. Con Bratanovic. Badio. El rebote. Dice el colegiado que tocó Félix Crayina. En la mano del jugador del Barça. Y que serán dos tiros libres. Es la primera falta personal de... No, la segunda falta personal de Félix Crayina. Félix Crayina. Félix Crayina y entra en su lugar el Lecci. Félix Crayina. Y le sustituye a Antonio Lecci. Félix Crayina con sus dos faltas personales. Es el único jugador de la roda que ha cometido personales. Y con las dos se tiene que retirar y ha sido sustituido con Antonio Lecci. Ahí está Quentin Blumí. Que ha agarrado el primer tiro libre. Ha conseguido el segundo. Y ahora la falta personal, dice el colegiado que es de Adrián Rodríguez. Personal del número 11 del Barça, Adrián Rodríguez. Sobre Kevin Navarro que va a disponer de dos tiros libres. El primero dentro para Kevin Navarro. Segundo tiro libre. El triple no consiguió nada. Pero dice el colegiado que cometió falta personal el Jacob Raúl. Bien, pues no tuvo más trascendencia. Aquí empezamos a formar parte del futuro. Justo aquí te espera una gran universidad. Déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a Tracelabal en la Universidad de Castilla-La Manía. Dónde comien lo que será el resto de futuro. Ven, muestra la universidad de tu vida. El sueño de Yemí. Hotel, restaurante situado en la Roda, tierra de los miguelitos. El sueño de Yemí. Apagando el deporte de la Roda. ¿Estás cansado de llevarte una sorpresa tras otra cuando recibes tu factura por... ...de internet? ¿Harto de pelearte por teléfono con operadores que te derivan una y otra vez sin solucionar tus problemas? Pásate a Telerroda. El único operador local con cable de fibra óptica propio. Los mejores precios del mercado en la Roda, sin competencia. Con una atención personalizada y directa y un servicio técnico de confianza, con más de 30 años al servicio de la Roda. Porque nos conoces, porque sabes dónde estamos, no te lo pienses más. Pásate a Telerroda. Y ahora la fibra óptica de Telerroda sigue creciendo para llegar a todos los barrios. Infórmate sin compromiso en el 967-44-0039 o en Avenida Juan Ramón Ramírez. Y Antonio Alecci, por parte del Barça, vemos al número 14, Puente Ingulví, al número 13, Serdi Martínez, al número 16, Jari Bratanovic, al número 6, Juan Ignacio Marcos y al 0, el Jadí. Ahí está Jorge Tejera para Kevin Navarro. Jorge Tejera con la pelota. Deja el ganchito, pero no consigue su objetivo. Balón para la rueda. Ahí está Juan Ignacio Marcos subiendo la pelota para Dario. Sergio Martínez, no. El rebote para el mismo Sergio Martínez. Juan Ignacio Marcos, no. El rebote para... Pero como no, el balón no haya tocado la canesta, es balón recuperado por el equipo local. Bueno, pues ahí está Kevin Navarro subiendo la pelota ya para la roda. Jorge Tejera, la deja para Javi Hernández. Kevin Navarro para Antonio Leche, que consigue dos puntos para la roda. Se pone a cinco el equipo local, 15-20. Ahí está Bratanovic, lo deja para Badio. Y el triple, triple. El del jugador número 14, Quentin Gulmi. La personal ahora es de Juan y Marcos. Que va a dejar su puesto para el jovencísimo Pau Carreño. Ahí está el jugador número 88, Pau Carreño. Kevin Navarro ordenando los jugadores de ataque de la roda. La deja para Jorge Tejera. Jorge Tejera no consigue dejar la pelota dentro de la canasta. Y Sergi Martínez nuevamente en el triple. Qué mano tiene este jugador. Tremendo Jorge Martínez. Sergi Martínez, perdón. Antonio Leche no consigue. Tampoco la canasta Antonio Leche. Y Pau Carreño nuevamente en el triple. Triple de Pau Carreño. Si a estos jugadores les dejamos tirar de fuera, nos pueden fusilar. El Hotel Flor de la Mancha de la Roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego. Y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la roda. El Hotel Flor de la Mancha de la Roda Vuelven los jugadores a la pista. Vuelven a Pau Carreño, a Sori Martínez, Gatanovic, Vadio. Por parte de la Roda vemos que Guillermo Bastante y la Riabia han entrado a la pista. Se ha retirado Jorge Tejera. Bueno, ahí está la Riabia. No consigue la canasta, la Riabia. Cuento en Guiñu. La deja para Vadio. Pau Carreño y Vadio. Nueva canasta para los visitantes. Antonio Lechi para la Riabia. Para la Riabia. Kevin Navarro la deja para Antonio Lechi. Machaca la canasta Antonio Lechi. Bratanovic la deja para Sergi Martínez. Bratanovic. Vadio. Triple de Vadio. ¿Cómo consiguen estos jugadores encontrar al liberado y conseguir el triple? Bien, pues fue Vadio el último en tocar la pelota que pide el cambio. Se retira Quentin Ulmi. Le ha sustituido Jaime Fernández. Y Vadio que está pidiendo también el cambio no lo consigue. No le cambian. Jacob Raon la deja para Kevin Navarro. Guillermo Bastante no consigue tampoco la canasta y es la Riabia el que ha cometido su primera falta personal. Pau Carreño que va a poner la pelota en movimiento. La deja para Adrián Rodríguez. Grotanovi para Sergi Martínez. Sergi Martínez. Bueno, pues este jugador por dentro por fuera por donde se las pongan siempre encuentra la solución para conseguir el aro para volar el aro y conseguir la canasta. Ahí está Kevin Navarro tampoco el rebote finalmente lo controla Antonio Lecce Kevin Navarro nuevamente para la Riavia para Jacob Raon no tampoco consigue su objetivo. Bueno, pues con este porcentaje de tiro exterior de la roda es muy difícil. Ha estado Pau Carreño consiguiendo una nueva canasta para el Barça es muy difícil decíamos con este paupérrimo porcentaje de tiro exterior conseguir intimidar siquiera la defensa del equipo visitante. Guardián y ahora dos nuevos puntos para la roda y ahí está Adrián Rodríguez Sergi Martínez Pau Carreño señoras y señores qué jugador triple para Pau Carreño Jacob Raon no tampoco consigue el palmeo Antonio Lecci y bueno todos es que Adrián Rodríguez ahora el que ha conseguido un nuevo triple es tremendo el porcentaje de lanzamiento exterior de este equipo y es que claro si cuando vemos que Bratanovic deja su puesto para Baki y nuevamente bueno Sergi Martínez se retira por Baki ahí está Antonio Lecci con la pelota la falta personal de Baki personal del número 41 de Barça y mediando segunda Antonio Lecci la deja para Kevin Navarro Kevin Navarro consigue una canasta para la roda para no empeorar más las estadísticas y ahora ha sido Jaime Fernández el que ha errado en este tiro guille bastante dice el colegiado que estaba pisando la línea de banda y ahí está Jaime Fernández poniendo la pelota en movimiento Pau Carreño con la pelota y a punto de recuperar Kevin Navarro Badio bueno por final Bulte la perdió balón recuperado por José de Fundación de la Alcaja la roda que bueno cuando faltan tres minutos para llegar al descanso se está viendo doblado justo en el marcador por el equipo visitante 22 44 ahí está Jacob Raúl lo deja por allí bastante bueno pues el balón seguirá en posición de la roda con 10 segundos de posesión cuando vemos que se puede otro cambio en la roda se retira gol de Filipe Cragina en lugar de Antonio de Guillermo Bastante va a jugar la roda con los dos pibos ahí está Antonio Lecci lo deja para Kevin Navarro Kevin Navarro no el rebote para el Barcelona y ahí está de nuevo Pau Carreño y nuevo triple de Pau Carreño Kevin Navarro la deja para Filipe Cragina Jacob Raúl para Kevin Navarro se lleva la falta personal de 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 Jacob Raúl la deja para Kevin Navarro se lleva la falta personal de Pau Carreño Se retira Pau Carreño y le sustituye Sergi Martínez Dice el colegiado que valió la canasta inicial de Jacob Raúl No ha sido palmeo de Filipe Trollino Sergi Martínez Balón recuperado por la roda Ahí está la riabia subiendo la pelota La riabia no Sergi Martínez Y finalmente fue el jugador número 14, Quentin Gulmi El que se llevó el robot y la canasta Bueno, lo quiso dejar Kevin Navarro para Filipe Trollino Pero se interpusieron los jugadores, la defensa del Barça Recupera la pelota Kevin Navarro Y saca la falta personal del pivot francés del Barça Serán dos tiros libres para Kevin Navarro Bien, pues tendrá dos tiros libres Kevin Navarro Ahí está el primero dentro Segundo tiro libre para Kevin Navarro Bueno, pues son dos puntos de Filipe Trollino Por el palmeo Ahí está Badio Sergi Martínez Badio Triple de Badio Kevin Navarro con la pelota La deja para Javi Hernández Recupera Sergi Martínez Pero Mandó la pelota afuera Javi Hernández Y evitó el contraataque del Barça Badio subiendo la pelota Va a agotar la posesión Ahí está con Jhon Que se ha llevado el tapón Pero no hay tiempo para más Señoras y señores Con esto llegamos al descanso del partido Con el marcador de Jafé Fundación con la caja de roda 27 Barça 52 Volvemos con todos ustedes La roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador Conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La casa de la cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700 La esquina de Alcañabate Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villaleal Y la casa de Doña Consuelo Arce Son algunos de los ejemplos Asimismo, abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII Arcos y rejas artísticamente labradas La Roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional Los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La Roda, en el año de la celebración El cuarto centenario de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega Se encuentra impregnada por la influencia de la obra de Don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha Algunos han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro de Don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de Don Miguel Está reflejada en el centro cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu De nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote Y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios Infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo Poniendo a disposición del visitante Un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja La universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La roda sorprende La roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador Conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La casa de la cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán 1700 La esquina de Alcañabate Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villa Leal Y la casa de Doña Consuelo Arce Son algunos de los ejemplos Asimismo abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas La roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional Los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega Se encuentra impregnada por la influencia de la obra de Don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro, de Don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de Don Miguel Está reflejada en el Centro Cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu De nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote Y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios Infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo Poniendo a disposición del visitante Un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja La universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La Roda sorprende La Roda es una de las localidades más importantes Y de mayor población de la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador Conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo Destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas Con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La Casa de la Cultura Que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán 1700 La esquina de Alcañabate Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villaleal Y la Casa de Doña Consuelo Arce Son algunos de los ejemplos Asimismo abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII Arcos y rejas artísticamente labradas La roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional Los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega Se encuentra impregnada por la influencia de la obra de don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro de don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de don Miguel Está reflejada en el centro cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu De nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote Y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios Infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo Poniendo a disposición del visitante Un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La roda sorprende La roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas Con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La casa de la cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700 La esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina, Palacio de los Condes de Villaleal Y la casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos Asimismo, abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas La roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de Don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro, de Don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de Don Miguel Está reflejada en el centro cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu De nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote Y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios Infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo Poniendo a disposición del visitante Un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La roda sorprende La roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas blasonadas con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La casa de la cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700 La esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina, Palacio de los Condes de Villaleal y la casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos Asimismo, abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas La roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de Don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro De Don Quijote de la Mancha Visitantes de los jugadores del Barça Llama la atención, estamos viendo las estadísticas A este descanso, llama la atención De que el Barça lleva mejor porcentaje Lleva un 63% Tiro de 3 Y el porcentaje es mejor que en tiros de 2 Incluso que de tiros libres Porque de tiros libres solo ha tirado 4, han marcado 2, un 50% En tiros de 2 llevan 7 de 14, un 50% Mientras que en triples llevan 12 de 19, un 63% Y también llama la atención la estadística de Jaime Fernández Que es el único jugador que no ha marcado de 3 habiendo tirado 3 veces 0 de 3 es el único jugador del Barça Que emborrona un poco las estadísticas de esta primera mitad del partido Bien, pues recuperó la roda este primer balón en defensa Y ahí está Javi Hernández que va a poner el balón en movimiento Por parte de la roda, pues bueno Ha sido paupérrimo el porcentaje en lanzamiento de 3 Un solo intento convertido de 11 intentados Y bueno, pues consecuencia de lo que estamos diciendo Es lo que todos podemos ver Que refleja el marcador Ahí está balón recuperado por el Barça Y es el jugador número 8, David Fon El que ha conseguido la primera canasta De este tercer cuarto para la roda Jaime Fernández ha cometido la falta personal Sobre el base de la roda Kevin Navarro Bueno, otro dato de las estadísticas Que lleva muchísimo la atención 12-4 12-4 a favor del Barça Son las faltas personales cometidas hasta el descanso 12 el Barça Unida y escribida entre 4 la roda Da la impresión de que falta Mucha actividad, mucho mordiente Mucha agresividad en la defensa del equipo local Ahí tenemos al jugador número 13 Sergi Martínez Uno de los culpables Ahí tenemos consiguiendo Una nueva canasta en suspensión Para el Barça La Riavia La deja para Javi Hernández Que no la controla Y balón recuperado por el Barça David Fon con la pelota La deja para Zizic Y no consigue su objetivo El Javi Ahí está Kevin Navarro Personal y placaje Sobre Kevin Navarro Que saca la personal del Javi Y serán dos tiros libres Para el base de la roda Kevin Navarro Primer tiro libre De Kevin Navarro Dentro Segundo tiro libre También dentro Sergi Martínez Que facilidad tiene para Desmarcarse para quedarse solo debajo de la canasta Y conseguir dos nuevos puntos para su equipo Javi Hernández No consigue su objetivo Se quedó corto En este intento de bandeja Y balón recuperado por el Barça Sergi Martínez Ahora en el triple No Consigue su objetivo Jacob Brown Finalmente Tocó Sergi Martínez Y será balón en posesión de la roda Con 16 segundos en el En el de posesión Ahí está Kevin Navarro La deja para Jacob Brown Raqueo triple de Jacob Brown Ahí está Nikolas Zizic Nikolas Zizic con la pelota Bueno Nikolas Zizic Dos nuevos puntos para el Barça Kevin Navarro Javi Hernández Javi Hernández Personal Saca la personal De El número 10 Jaime Fernández Y será Camasta Válida Y un tiro adicional Sí, en la roda Ha habido cambio de pívot Se retira Filipe Y ha entrado en su lugar Antonio Erechi Ahí está Javi Hernández En el tiro libre adicional No El rebote Para Nikolas Zizic Sergi Martínez Para Nikolas Zizic Que consigue una nueva canasta Para el Barça Kevin Navarro Bueno Pierde la pelota Kevin Navarro Y es allí Que Termina la jugada Machacando la canasta De la roda Aquí empieza tu mundo Aquí empiezas a formar parte del futuro Justo aquí Te espera una gran universidad Déjanos mostrarte Hasta donde eres capaz de llegar Únete a nuestra comunidad global En la Universidad de Castilla-La Mancha Donde comienza lo que será el resto de tu futuro Ven Únete a la universidad de tu vida Bien, vuelven los jugadores a la pista Ahí está Larry Avia que va a poner el valor en movimiento Salen por parte de la roda Larry Avia A Jacob Raúl Javi Hernández Antonio Alecci Y Kevin Navarro Por parte Del Barça Ahí tenemos al Jaiji A Sergi Martínez A Cuente Ingulmí A Nicola Zizic Y al base David Font Personal del Jaiji Que deja su puesto para Juan Ignacio Marcos Ahí está Jacob Raúl Con la pelota La deja para Antonio Alecci Antonio Alecci para Javi Hernández Que se juega el triple No Rebote para David Font David Font Con la pelota Bueno, Larry Avia Consigue interceptar este envío Recupera para la roda Ahí está Javi Hernández Y Antonio Alecci Finalmente Palmea Su propio rebote Y consigue dos puntos para la roda David Font Con el agobio De la defensa De Jacob Raúl Bueno, y no hace Marco Bueno, desde Más allá de su casa Pero no consigue su objetivo Sergi Martínez Es una forma Como otra cualquiera De estropear sus estadísticas En el lanzamiento exterior Personal De Cuente Ingulmi Cuando vemos que hay cambio en la roda Se retira a Larry Avia Y entra en su lugar Jorge Tejera Le recrimina al público A Cuente Ingulmi Que Pues ha Maltratado Ese objeto publicitario Sin ninguna necesidad Y el entrenador Lo sienta Primer tiro libre De Javier Hernández Ahí está Javier Hernández Con el segundo No Ni aro No toca ni aro Javier Hernández Que recordemos Javier Hernández Tiene cuatro faltas personales Pau Carreño Ha vuelto a la pista Con Juan Ignacio Marcos Y Gratanovic El que ha conseguido Una nueva canasta Para el Barça Antonio Lecci Antonio Lecci Ni aro Javier Hernández Javier Hernández La deja Comitido falta de pasos El jugador del Barça Y en la roda Javier Hernández Deja su puesto Para Guillermo Bastante Kevin Navarro Con la pelota Para Guille Guille Bastante Para Antonio Lecci Canasta De Antonio Lecci Ignacio Marcos Lo deja para Bratanovic Pau Carreño Con la pelota Pau Carreño Bueno pues Pau Carreño Intentaba Hacer un alo pasado Y Saca la falta personal De Jacob Raúl Serán dos tiros libres Para Pau Carreño Primera falta personal De la roda En este tercer cuarto Cuando faltan Tres minutos Cincuenta y siete Centes y más Para terminar Ahí está Pau Carreño Primero dentro Segundo tiro libre Para Pau Carreño También dentro Guille Bastante Deja la pelota En las manos De Kevin Navarro Que la sube Para Antonio Lecci Jacob Raúl No consigue Su objetivo Jacob La falta personal Ahora de Kevin Navarro Y es Kevin Navarro El jugador sustituido De la roda Entra en su lugar Avedo Mosalem Pau Carreño Pau Carreño Para Sergi Martínez Para Ignacio Marcos Para Pau Carreño Para Sergi Martínez Pau Carreño Para Sergi Martínez Para Ignacio Marcos Al final Que se la juega Y no consigue Pero el rebote Pero el rebote Lo controla Pau Carreño Sergi Martínez Para Pau Carreño Sergi Martínez Hace de todo Se le da igual Por dentro Que por fuera Que jugador Triple de Jacob No El balón El último En tocarlo Fue Feris Bratanovic Recupera la roda Y ahora Jaime Fernández El que Deja Su puesto Para Quentin Gulmi A ver si ya está Un poquito más Calmado Antoni Alecci Con la pelota Para Guille Guille bastante Para Antoni Antoni Alecci Saca la falta De Haris Bratanovic Serán dos tiros libres Para Antoni Alecci Paranici Para Michi Para Guille bastante Para Guille bastante Para Guille bastante El segundo dentro. Pau Carreño saca la falta personal de Guille Bastante. Será balón de banda. Ahí está Juan Ignacio Marcos. Balón recuperado por la roda. Ave Masalei finalmente, el que controla la pelota, pero no consigue su entrada a canasta. Sergi Martínez, Bratanovic finalmente en el triple, triple de Jari Bratanovic. Yo creo que era el único jugador del Barça que daba por anotar triples. Y Guille Bastante no consigue su objetivo. Rebote para el Barça, pero Ave Masalei le quita la pelota. Y ha sido el jugador del Barça, Puente Ingulmi, el que comete su tercera falta personal. Serán dos tiros libres para Guille Bastante. Cuando vemos que se dispone a cambiar en la roda. Cambio de pivot. Se retira Anthony Elecci y vuelve a la pista Felipe Crayina. Primero dentro, de Guille Bastante. Segundo también dentro. Y Bratanovic finalmente es Guille Bastante el que comete falta personal. Bueno, va a poner para el movimiento Ignacio Marcos. Pau Carreño con Bratanovic. Bratanovic finalmente la saca. Ahí está Pau Carreño con la pelota. Y bueno, Pau Carreño si no puede por fuera, por dentro, termina encontrando el aro. Abre Masalei. Sí, ha sido falta personal de Adrián Rodríguez. Y serán dos tiros libres para el Barça de la roda. Abre Masalei. El primero dentro. El segundo también para... Ahora vemos al... Pau Carreño la deja para... Bueno, la vuelve a recuperar Pau Carreño. Ahí está Pau Carreño con Gullmín. Juan Ignacio... No. Juan Ignacio Marcos no consiguió. Su objetivo es esta... Masalei con la pelota. La deja para Guille Bastante. Que la dejaba... Jorge Tejera la quiso dejar para Filipe Cretina. Pero encontró la pierna del jugador del Barça. Y se da balón por la roda con 12 segundos en la posesión. Bueno, pues ahora por primera vez en el partido se despista la defensa del Barça y concede una canasta fácil a la roda. Bueno, el balón recuperado por la defensa de la roda. No hubo entendimiento ahora en los jugadores del Barça. Y ahora es el base... Abre Masalei el que consiguió de la canasta por la roda. 48'75 cuando estamos en la última posesión de este tercer cuarto. Juan Ignacio Marcos, Juan Ignacio Marcos con la pelota. La deja para Gulmi. Tampoco consiguió su objetivo. Y Jacob Raúl... No. Intentó Jacob Raúl un triple en el último. En Pinturas Jafeb llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965. Pinturas plásticas, barnices, esmaltes, revestimientos de fachadas, sistemas de aislamiento, pinturas ecológicas, pinturas para piscinas, suelos y pistas deportivas. Pinturas Jafeb. Más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria. El sueño de Yemik. Hotel, restaurante situado en la roda, tierra de los miguelitos. El sueño de Yemik, apoyando el deporte de la roda. Hotel, restaurante situado en la roda, tierra de los miguelitos. En la Universidad de Castilla-La Mancha, donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ven, únete a la universidad de tu vida. Ignacio Marcos, a Sergi Martínez, a El Galli y a Ibu Barri. Jorge Tejera pone la pelota en movimiento con Aves Masalei. Tejera con Filipe Crayina. Filipe Crayina. No consiguió su objetivo, pero el rebote es para Guille bastante. Tampoco rebote para Tejera. Tampoco consiguió su objetivo. Tres esfuerzos. Y no consiguen la canasta los jugadores de la roda. Y finalmente, la falta personal es del jugador número 17. Creo que ha sido de Filipe Crayina. Balón para el Barça. Balón para el Barça. Balón para el Barça. Sergi Martínez, finalmente, recibió la defensa. Robar el balón a Jaime Fernández. Y ahí está el triple, que no lo convierte Guille bastante. Y el balón en la lucha será para el Barça. Jaime Fernández con la pelota Juan Ignacio Marcos La dejó para que la hundiese Para abajo Y va aquí Además sale y la deja para Filipe Crayina Que tampoco consigue su objetivo Bueno pues Ahora ha sido el que no ha Conseguido ni tocar a lo Guillermo Bastantes Se deja robar el balón Sergi Martínez El hotel Flor de la Mancha de la Roda Dispone de 75 habitaciones Y amplios salones Para disfrutar acompañando su estancia De una gran variedad de platos típicos De la tierra en un ambiente manchego Y sin olvidar probar Los auténticos miguelitos de la roda ¿Estás cansado de llevarte Una sorpresa tras otra Cuando recibes tu factura Por los servicios contratados de internet? ¿Harto de pelearte por teléfono Con operadores Que te derivan una y otra vez Sin solucionar tus problemas? Pásate a Telerroda El único operador local Con cable de fibra óptica propio Los mejores precios del mercado en la roda Sin competencia Con una atención personalizada y directa Y un servicio técnico de confianza Con más de 30 años al servicio de la roda Porque nos conoces Porque sabes donde estamos No te lo pienses más Pásate a Telerroda Y ahora la fibra óptica de Telerroda Sigue creciendo para llegar a todos los barrios Infórmate sin compromiso En el 967 44 00 39 Bien pues ahí está La Riadia que va a poner el balón en movimiento Después de este tiempo muerto A ver si lo autorizan los colegiados No va a ser Guille bastante El que lo deja para Kevin Navarro Guille bastante Bueno La Riadia Quería pero no podía Estaba Su defensor muy encima Y no pudo levantarse A coger esa pelota El Hazi Juan Ignacio Marcos La deja para Fernández Juan Ignacio Marcos Para Sergi Martínez Finalmente el rebote lo controla Filipe Crayina Para el arreglado Filipe Crayina Con el balón Para Jorge Tejera Y una canasta para Jorge Tejera Y lo pierde el jugador del Barça Balón recuperado Por el equipo local Ahí está Guille bastante Que le deja para Kevin Navarro Filipe Crayina Canasta de Filipe Crayina El Hazi Filipe Crayina Filipe Crayina Con Juan Ignacio Marcos Con Ignacio Marcos Con la pelota La dejó por arriba Que por ahí están las manos De Baggi Que se encargan de Colocarla dentro del cesto Guillermo Bastante Canasta de Guillermo Bastante Y bueno pues Ibú Baggi Que no se corta un pelo Y quiere engordar sus estadísticas Ahí está Juan Ignacio Marcos Nuevamente ordenando la jugada De ataque del Barça Juan Ignacio Marcos Bueno pues Le encuentra a la roda Forma de parar a este jugador A Ibú Baggi Cuarta presionada de Philly Tragina Sacará de fondo y pasa Balón recuperado por la roda Y ahí está Kevin Navarro La deja dentro Y dos puntos más Para la roda Juan Ignacio Marcos Con la pelota Sergi Martínez con Juan Ignacio Marcos Y nueva pérdida Ahora se están Errando Perdiendo balones Los jugadores Del Barça Las imprecisiones Que no han tenido En todo el partido Las están teniendo En estos momentos Ahí está Guillermo Bastante Que no Consigue nada El error en su tiro Sergi Martínez Sergi Martínez Para... No Rebote finalmente Para Jorge Tejeras Fue Jaime Fernández El que se jugó el triple Pero bueno Pues las estadísticas Tienen que volver a su sitio Un 63% de acierto es Bueno Triple de Guillermo Bastante ahora Desde la estratosfera Para poner el 59-83 David Font Asistencia Sergi Martínez Hace de todo Es el jugador total Y ahora Kevin Navarro Dos nuevos puntos Para la roda 24 puntos La desventaja Del equipo local 61-85 Y la falta personal De Kevin Navarro Se retira Jorge Tejera Se retira Jorge Tejera Le sustituye Jacob Brown En la roda Y en el Barça Y en el Barça Se ha retirado también Ibu Baggi Y le ha sustituido Nicolás Zizic Bueno pues Filipe Crayina Cuando no tiene Delante A Ibu Baggi Se encuentra algo Más suelto Aunque Nicolás Zizic Tampoco Es manco Pero Este jugador Se encuentra más cómodo Con él Que con Que con el 41 Ibu Baggi Ahí está Filipe Crayina En los tiros libres Primero dentro Segundo tiro libre Para Filipe Crayina No El rebote Para el mismo Filipe Crayina Otro rebote Y dos puntitos Más Para Filipe Crayina No consiguió Ese objetivo Nicolás Zizic Y ahí está La rueda Nuevamente en ataque Kevin Navarro Para Guille Bastante Guille no El rebote Lo tocó Filipe Crayina Recupera El balón El Barça David Font Con la pelota La deja Para Nicolás Zizic Balón Recuperado Por la rueda Ahí está La riabia Que la deja Para Kevin Navarro Que se juega El triple Triple de Kevin Navarro En pinturas Jafep Llevamos fabricando Pinturas de calidad Desde el año 1965 Pinturas plásticas Barnices Esmaltes Revestimientos de fachadas Sistemas de aislamiento Pinturas ecológicas Pinturas para piscinas Suelos Y pistas deportivas Pinturas Jafep Más de 50 años De experiencia En la fabricación De pinturas Para la decoración E industria Música 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 Después del tiempo muerto, Kevin Navarro, Jacob Rao, Nari Abia, Guille Bastante y Filipe Y por parte del Barça vemos a Pau Carreño, a Jati, a David Font, a Nicola Cicic y a Sergi Martínez Sergi Martínez, multiusos que sirve para todo A punto de robar los jugadores de la rueda esta pelota Finalmente le llega David Font, que se juega un triple y lo convierte Kevin Navarro para Guille Bastante Bueno pues Guille Queriendo que Larry Abia salte más de lo que puede saltar Mandó el balón a las nubes y Larry Abia pues no lo pudo controlar Nicola Cicic va a poner la pelota en movimiento, ahí lo hace con el jazqui Nuevamente se lo pensaba David Font Para mandar el drible Pau Carreño Sergi Martínez, Sergi Martínez no se lo piensa pero en esta ocasión no ha conseguido su objetivo Kevin Navarro nuevamente, triple nuevamente de Kevin Navarro Que fue allí con Pau Carreño Nuevo balón recuperado por Kevin Navarro Él mismo se la juega pero es Larry Abia el que consigue el rebote, no El balón dice el colegiado que fue un jugador del Barça en último momento, Carlos Recupera la rueda con 11 segundos de posesión Pau Carreño deja su lugar para Juan Ignacio Marcos Ahí está Jacob Raúl Con Filipe, bueno pues fue David Font el que consigue interceptar esa pelota Balón perdido por la roda David Font para Juan Ignacio Marcos David Font con Nicolás Zizi que comite falta de pasos Galón recuperado por la roda Ahí está Jacob Raúl La deja para Larry Abia que se juega el triple No, rebote Juan Ignacio Marcos A punto Kevin Navarro Casi me lo recupera David Font, David Font en el triple Triple no, rebote Rebote, el balón está ahí Sergi Martínez Que se la pone bastante difícil a David Font No lo puede controlar y pierde la pelota Será Guille bastante el que ponga el balón en movimiento Con Kevin Navarro Con Kevin Navarro Filipe Crayina para Larry Abia Jacob Raúl No, rebote de Nicolás Zizic Sergi Martínez con la pelota Sergi Martínez con la pelota Sergi con Nicolás Zizic Rebote Feliz Crayina Jacob Raúl Jacob Raúl la deja para Guille bastante Guille no La falta personal de David Font sobre Larry Abia Será balón de banda para la roda Porque es la segunda falta personal del Barça En este último cuarto Kevin Navarro con Filipe Crayina No consiguió su objetivo El rebote se lo llevaba el Jazi Pero pisó la línea de fondo Y recupera la pelota a la roda Con 14 segundos en la posesión Jacob Raúl Jacob Raúl El triple, triple Jacob Raúl 7-3-8-8 Cuando hemos entrado en los últimos 10 segundos El balón será para el Barça 6 segundos 49 centésimas Y la ventaja ha bajado a 15 puntos 73-88 No No convierte el triple Rebote Feliz Crayina No hay tiempo para más Señoras y señores Al final 15 puntos La ventaja para el Barça Para el equipo visitante Café Fundación con la caja La roda 73 Barça 88 Con esto señores y señores Nos despedimos de todos ustedes Hasta el próximo sábado Día Sí, día 11 de octubre Que recibiremos al Real Murcia Con esto les pedimos de todos ustedes Muy buenas noches Señoras y señores Adiós Con esto Vamos a microphones Para nosotros Vamos a Vamos a Gracias.